Emociones muchas porque es reencontrarse con la trayectoria biográfica de Néstor Kirchner, su participación extraordinaria en la vida política y también la satisfacción después de un largo camino de que finalmente la película pueda llegar al pueblo argentino. Fue un trabajo duro, complejo, muy interesante, muy diverso, se recogió muchísimo material y sobre todo la sensación de que es una película que da cuenta de lo que fue el paso por nuestra historia de un hombre excepcional. Yo creo que la gente va a percibir eso, que no se buscó construir una sensibilidad hipostasiada, artificial, sino mostrarlo, mostrarlo en sus distintos momentos, en su recorrido como persona común y corriente, su vida, sus afectos y obviamente su papel huracanado en la vida política argentina de los últimos años. Sensaciones, emociones y expectativa porque seguramente va a ser la vida de él con las cosas que sabemos y otras que no, debe estar muy bien hecha porque quienes se empeñaron en hacerla, entre otros está su hija, que vino a vuelas, hemos conversado, hemos todos ayudado de alguna manera, alentado a esta recordación y yo creo que el latido va a ser conjunto de toda la gente que venga hoy, todos seguramente vendrán a recordar a este hombre que fue tan importante en la vida de los argentinos y que se fue tempranamente. La idea es volver a reencontrarnos, me parece, a Néstor lo tenemos todos presente, hace poco, el 27 de octubre, volvimos a ver los videos, volvimos a leer discursos, para mí tiene una vigencia y una consistencia increíble y él como personaje histórico, yo creo que ya lo podemos dimensionar de esa manera también, a medida que va pasando el tiempo, va cobrando más consistencia histórica. Cada vez nos vamos dando cuenta que más allá de esta coyuntura en la que somos muchos los que lo reivindicamos, en la historia argentina ya es un nombre, Néstor Kirchner. Es un acto interesante sobre la militancia, que todo combina, todo se coexiste, el día de la militancia, el homenaje a un gran militante, los militantes que están aquí, porque somos espectadores y militantes. No va a ser una película neutral, que es lo bueno que va a tener, no hay nada neutral en el mundo, ni Dios es neutral, por lo cual esa palabra hay que descartarla. Somos militantes y creo que eso es lo que vale.